Oye ese Simba es bien travieso Miren Quiere agarrar la araña esa que está ahí No Simba, no, deja la araña, no te está haciendo nada La araña no te está haciendo nada Simba Se sube en este mueble de aquí, ya lo he bajado dos veces Él sabe que no me gusta que se suba ahí Pero él es tan necio que quiere agarrar la araña Simba, no Simba Mírenla No, deja la araña Déjala Esa araña tiene familia también, oye Ya debe tener su hijito o su mamá Deja la araña tranquila Déjala, aquí ya no te está haciendo nada Venga, vájese de ahí Venga Ahí No se suba más al mueble No se suba más al mueble Oíste Con ganas de agarrar la araña que está ahí Miren No te está haciendo nada Miren, no te está haciendo nada Deja la araña tranquila Déjala pobrecita Déjala vivir tranquila No, no, no saltes En el mueble no A este que yo te he dicho que Acuérdate Simba que en el mueble no Simba 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 vas a quebrar eso Vas a quebrar eso Y mamá se va a poner bien brava Mamá se va a enojar Deja la araña Venga Araña Váyase, váyase Váyase ahora que puede Váyase Simba Vájese de ahí Vájese Va a tumbar algo Simba Éste tranquilo Vájese de ahí Vájese de ahí Vájese de ahí Vájese de ahí